Hola colega trompetista del mundo, hoy te traigo maravillosas noticias. Ya está lista la plataforma en la que he trabajado con tanto cariño para brindarte herramientas que te hagan despegar con la trompeta. Esta plataforma tiene tres niveles. En el nivel número uno obtendrás de forma totalmente gratuita el libro con el sistema DSPT. Este libro está basado en investigaciones científicas y fue realizado por el Dr. Jesús Ramírez y mi persona. La fecha de lanzamiento del libro con el sistema DSPT está estimada para el día 16 de noviembre. Además en este nivel también tendrás acceso a la orientación del Dr. Jesús Ramírez y mi persona cuando vayas a aplicar el sistema DSPT. En este nivel también tendrás acceso a videos prácticos con ejercicios y actualizaciones de técnicas que he utilizado durante toda mi carrera como trompetista. En el nivel número dos tendrás acceso a todo lo que ya te he mencionado y además tendrás acceso a masterclases exclusivas con grandes maestros de la trompeta como lo son Dani Bujilla Méndez Sebastián Micello y Jorge Tlaxcateca y Jorge Tlaxcateca sino que también vas a tener acceso exclusivo a una ronda de preguntas y respuestas con cada uno de estos maestros para que aclares todas las inquietudes que tengas acerca de las técnicas que te van a explicar en esas masterclases. Otra de las ventajas de estar en el nivel número dos es que tendrás un 20% de descuento en caso de que decidas ver una clase particular con cualquiera de los grandes maestros invitados que tendremos en el canal. También tendrás el 20% de descuento si deseas una asesoría con el Dr. Jesús Ramírez o si deseas una clase particular conmigo. El costo de este nivel es de $4.99 Realmente considero que es un gran regalo que te puedes dar en pos de tu formación y tu crecimiento como trompetista Realmente creo que es una gran oportunidad porque vas a tener acceso a muchísimas herramientas que te van a permitir avanzar con nuestro amado instrumento Y además, que es una de las cosas que a mí más me gusta, es que vamos a compartir todas esas experiencias en la aplicación del sistema de SPT Vamos a compartir las experiencias de todas las informaciones que nos den todos esos grandes maestros que van a venir al canal y compartiendo paso a paso nuestros grandes logros y avances Y hablando de compartir, bueno, el tercer nivel tiene una anécdota porque en esta plataforma yo no tenía pensado colocar un tercer nivel Pero es una política de YouTube en los suscriptores de pago pues tener tres niveles Entonces, pues se me ocurrió hacer un nivel donde tú pudieras conocer aspectos un poco más íntimos de mi día a día en cuanto a las experimentaciones que voy haciendo con la trompeta y otras cosas un poco más relacionadas con mi vida personal Por eso lo coloqué a un precio un poco elevado Porque realmente, bueno, si deseas meterte allí, eres totalmente bienvenido y con todo cariño te mostraré esos aspectos, ¿no? Pero la idea de la plataforma para mí realmente no fue esa sino fueron estas dos que tuvieran totalmente accesibles para ti Y mi aspiración y mi intención es que realmente te adhieras a la número 2 Al nivel número 2 porque allí vas a tener el contacto con estas grandes masterclasses que son maravillosas Y el contacto con estos grandes trompetistas realmente nos hacen crecer a todos No solamente alumnos que están comenzando con la trompeta sino a todos nos hace crecer siempre compartir con grandes trompetistas Entonces te invito a que seas parte de esta comunidad exclusiva y esta plataforma que he creado con tanto cariño para ti para tu avance y crecimiento con nuestro amado instrumento La Trompeta Entonces para ser parte de esta maravillosa comunidad que he creado con tanto cariño pues te voy a dejar el enlace para que te inscribas inmediatamente y comencemos a compartir y avanzar juntos en este maravilloso mundo de la trompeta Te envío un gran abrazo, muchas bendiciones y adelante colega trompetista del mundo